¿Cómo se le ocurrían los números musicales a Bo Fossey? ¿Y cómo le llamaba y le corregía la atención Gwyn Berdon? Estamos contemplando su historia íntima, que está muy relacionada con todo lo que sucedió en esa época de los 60, 70. Es decir, drogas, mucho alcohol, mucha locura, el vértigo del éxito, el miedo al fracaso. 6, 7, 8. Hoy quería hablar de una serie que me ha entusiasmado. Se trata de Fossey & Berdon y es la historia sentimental, profesional del director y coreógrafo Bob Fossey y de la bailarina, superbailarina de Broadway, Gwyn Berdon. Si decimos Bob Fossey, estamos hablando de Cabaret, estamos hablando de Chicago, estamos hablando de un montón de coreografías de Broadway que luego se copiaron o se llevaron al cine. Y si estamos hablando de Gwyn Berdon, pues hablamos de una mujer súper atractiva que dicen que fue la mejor bailarina de los musicales de Broadway. Entre los dos crearon los musicales. El éxito estaba relacionado con la colaboración que ambos tenían. Porque ella era una mujer, claro, ella veía las cosas desde los pies, porque era una bailarina. Y luego él, el tipo, tenía una forma de crear un espectáculo que realmente es lo que ha hecho que los musicales se convirtieran en algo más moderno, más expresivo. Los dos actores, que son Sam Rockwell y la fantástica Michelle Williams, los dos actores están maravillosos. Y estamos viendo la trascienda de grandes películas que hemos visto en el cine y que admiramos, pero además, bueno, cuánto se cobra en la vida de las personas, cuánto tienen que pagar por el éxito. Hay ataques al corazón, hay enganches a las pastillas, hay alcohol, hay infidelidad, hay celos, hay mucha competitividad, pero no dejan de ser dos personajes muy, muy atractivos. Fueron los dos bailarín y bailarina desde que eran muy niños, casi sintieron esa cosa de la explotación y también tuvieron un inicio en sus vidas sexuales muy, muy complicado que les marcaría para siempre. Es fantástica. Y los números musicales que se basan en cómo se ensayó, por ejemplo, Chicago, son fantásticos. Ha sido una de mis series favoritas de esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!